Y todos, todos nacimos ángeles, nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia. Continuamos, antes de saber cuál era la calaña de estos tres sujetos, que incluso delatan, y hay que explicarse también por qué no hablaron de otros personajes, ¿no? De sus compadres. De sus compadres, ajá. Ahora, Calangola y los que participaron del Valle Canelón y los medios de comunicación pueden tranquilamente ser enjuiciados por ocultamiento de pruebas. Claro, este ocultamiento que ellos hicieron de ese video de Globovisión, a lo cual hemos venido haciendo referencia, es una muestra de la conexión que había entre los golpistas y entre los medios de comunicación. ¿Por qué ellos no sacaron el video que evidentemente demostraba que el enfrentamiento era contra la policía y no se disparaba contra una marcha? ¿Por qué le iba a desbaratar? Exacto. La matriz de que se disparaba contra una marcha cuando todo era falso. Eso por ese lado. Sin dejar de mencionar que ese día, y así aparece reflejado, y eso se puede buscar en la hemeroteca, que hubo una edición especial del diario El Nacional. Ajá. Como se sabe, y es una práctica recurrente, y eso lo sabe los que trabajan en medios de comunicación. Yo trabajé 19 años en el bloque de armas. El año 30, precisamente el trabajo de impresión de los periódicos se hace a partir de las 2 o 3 de la mañana. A las 5 de la mañana, a 6 de la mañana ya empiezan a salir las ediciones. Ese día, precisamente, sale una edición donde decía, de manera categórica, la batalla final será en Miraflores. Será término afirmativo, que no daba lugar a dudas de que ellos estaban en conocimiento de que la marcha iba a desembocar en esa localidad del centro de Caracas. O sea, ellos tenían conocimiento de que el desvío no era, como dicen, lo que desviaron la marcha, que fue que la gente que estaba allí decidió ir a Miraflores. No, se puede ver en la tarima a Carlos Ortega, a Pedro Calmón Estanga, a Froilán Barrio, Pablo Medina. Los mismos personajes que hoy se desgaron a la vestidura. Mediante un discurso de corte insurreccional, Molina Tamayo, llamando al desvío de la marcha. Cuestión que queda corroborado también el día 12, cuando Molina Tamayo dice que la marcha se iba a calibrar cuando estuviese en PDV Sanchoado. Y dependiendo de la multitud y del ánimo, se iba a desviar. Eso está suficientemente demostrado. Formaba parte del plan integral. Claro. Ahora te voy a ir finiquitando lo de la fotografía. Cuando se presentó la situación de que no se sabía la identidad de las personas que aparecían en esa cantidad de fotos, video y video, el 6CPC en constante comunicación es dirigida a la directiva de la Policía Metropolitana para que identificaran a esta persona al cabo de tres o cuatro meses. Ya cuando se cansaron de mamar gallo, fue que ellos dijeron, el que está sobre la ballena, que es uno de los sentenciados, es el señor Arubes Pérez Salazar. Filmado por el director y el subdirector. El que está en la esquina de Muñoz con una HK y otro con una pistola 9mm, el ciudadano Luis Molina Cerrada y el ciudadano Julio Rodríguez. El que está sobre una de las ballenas, en la esquina de La Pedrera, subiendo y haciendo uso de un revólver 357, el ciudadano Héctor Robaín. El que está con un ametrallador en la esquina de Muñoz, con guantes de látex en la mano, es el señor Erasmo Salazar. El que está con un fusil en la esquina de La Pedrera, aunque durante todo el juicio, el quiso decir que siempre sostuvo que estaba en la escalinata del Calvario, es el señor Marco Hurtado. Y así sucesivamente. Entonces, la identificación de estos señores, disparando, utilizando armas de guerra, no es porque los funcionarios del CPC, CPC tenían una bola mágica, no, fueron ellos. Los que lo delataron. Eso por... Pero habían otros que estaban participando que no fueron delatados. Ajá, entonces, hay el caso particular del ciudadano Neasoa López. Ese funcionario lo identifica el señor, este... Los propios jefes de la policía metropolitana. Ese señor, en buena hora, el tribunal, para que eso demuestra que esto no fue ninguna venganza. Porque si hubiese sido una venganza política, el tribunal simplemente los mete en un saco a todos y diste una sentencia condenatoria. El tribunal estimó que este señor no tenía ningún tipo de responsabilidad penal en estos hechos y en consecuencia lo absolvió. Y con relación al otro, a Ramón Humberto Zapata, el tribunal, si bien estaba ubicado allí en la esquina de Muñoz, nunca se le pudo comprobar que estuvo disparando. Pero sí estaba en conocimiento de la acción criminal que estaban desarrollando sus compañeros y, en consecuencia, el tribunal le dictó una sentencia sumamente baja y salió también en libertad. Eso por ese lado, ¿no? Eso es para que se vaya entendiendo, o sea, ¿por qué estos señores se les ubica disparando? Y no es que no hayan pruebas como tratan ellos de sostener. En relación al ciudadano Arube Salazar, que es el que aparece en la ballena, que en principio lo identifican su propio jefe. Este señor reconoce que él se subió en la ballena y que disparó. Pero él también, después que dice que disparó, en el CICPC, en el juicio quiso mantener la versión de que él se había subido para ver de dónde estaban disparando. O sea, una cuestión que no tiene ninguna lógica razonable. Y además que propios compañeros de él, del grupo FENI, que no voy a dar los nombres acá para no exponerlos a retaliaciones, porque allí en la policía metropolitana todavía existen cualquier clase de bandoleros que pudieran atentar contra esta persona. Allí, gente del grupo FENI dijo en el tribunal, atestiguó, que después que él se baja, el señor Arube Pérez Salazar, se baja de la ballena, él le reclamó que por qué razón, él se subía ahí a disparar contra la gente. O sea, ese hecho lo indivina definitivamente. Ajá, y resulta ser que allí sobre lo que es Piñán, Guayaguno, debajo del puente y sobre el puente, mueren dos personas. Te hablo del caso específico de Rudi Urbano Duque y del señor Erasmo Sánchez. Esta persona en relación a Erasmo Sánchez se determinó porque se le trajo el proyectil, que a esta persona, el proyectil con que fue impactado, y en consecuencia se le ocasionó la muerte, era 556. Que es el mismo fusil. Que es el mismo fusil, que no hay en 7000 fotos, en cualquier cantidad de video, de las propias televisoras comprometidas en el golpe, no hay ninguna, ninguna otra persona utilizando ese tipo de arma. Y encima de la ballena. Y encima de la ballena. Igualmente, planimétricamente se demostró que la muerte del señor Erasmo... Por cierto, que ellos presentaron un examen planimétrico todo chimbo ahí. Claro, de unos que no son del 6CPC, sino que son exfuncionarios, que hicieron la planimetría, si se quiere... Deslegitimando al 6CPC. Buscando deslegitimar la actuación del 6CPC, que son el único organismo, los funcionarios competentes. Ok. Y en base a los datos, ellos levantan, los datos existentes en el expediente, levantan la planimetría. Con relación al ciudadano Rubio Urbano Duque, se determinó que el proyectil, ese proyectil tiene entrada y tiene salida. Nunca se pudo ubicar el proyectil. Pero todos los expertos, el médico forense, la planimetría, la balística, determinaron que el proyectil era de alto calibre. Y el único que estaba allí, frente al ciudadano Rubio Urbano. Quien, por cierto, se le ve un video con un palo, frente a los vehículos blindados, que en modo alguno representaba un peligro para los funcionarios, porque simplemente este muchacho tenía un palo en la mano, recibe planimétricamente, se demuestra que el disparo provino de la ballena 0844, que era la que estaba frente a él, y era donde estaba precisamente el funcionario Arubes Pérez Salazar, montado sobre la ballena. Y no es como tratan de decir... ¿Y fue con un arma? Este, con un fusil de alto calibre. 5.56. No, porque ese proyectil no se pudo, el proyectil no se ubicó, precisamente porque tuvo salida. Ok. El proyectil no se pudo ubicar. Pero los únicos que portaban arma de grueso calibre allí, eran los funcionarios de la policía metropolitana. Y planimétricamente se demostró que ese disparo proviene de la ballena 0844, específicamente donde estaba montado este funcionario. Y no como ellos tratan de decir que el disparo vino del Hotel Edén. Porque si el disparo viene del Hotel Edén, el funcionario que hizo la planimetría, que hicieron la balística, ese disparo, según estos funcionarios, hubiese sido totalmente descendente. Y este disparo fue ligeramente descendente, porque efectivamente, y eso no necesita mayor explicación, una persona que esté montada sobre una ballena y un ciudadano está de pie, este va a estar más alto, pero no tan alto como si lo estaban...